Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Cristian Castro reaparece tras la muerte de su abuela con extraño mensaje. El cantante decidió volver a la vida pública tras compartir una imagen en la que aparece junto a su abuela cuando era niño. Cristian Castro reapareció en redes sociales luego de que el pasado 24 de abril falleciera su abuela Socorro Castro, madre de la actriz Verónica Castro y del productor José Alberto El Güero Castro. A pesar del hermetismo que mantuvo por varias semanas, el cantante decidió volver a la vida pública, colocando una imagen en la que aparece junto a su abuela cuando era niño con el siguiente mensaje. Mi sentido de la vida está muerto. El comentario provocó todo tipo de reacciones de sus seguidores, y mientras unos le brindaron su más sentido pésame, otros se preocuparon por su declaración, por lo que intentaron darle algunas palabras de aliento. Sin embargo, al notar la preocupación de sus seguidores, el intérprete de mañana retomó la red para colocar una fotografía donde aparece sonriendo y expresa, sonríe a pesar de todo. Cabe recordar que Cristian no pudo viajar a México para darle el último adiós a su abuela, debido a que se encuentra en aislamiento preventivo por la pandemia en Estados Unidos. Hecho que sumado a que Doña Socorro fue como una segunda madre para él, debido a que Verónica Castro tenía que trabajar para mantenerlo, es que la noticia de este deceso ha sido muy dura para el cantante. Cabe recordar que Socorro Castro Alba falleció el pasado 24 de abril y fue su hija Verónica quien se pronunció primero por esta triste noticia en sus redes sociales. La actriz y cantante publicó un emotivo video en su cuenta de Twitter para recordar a su madre con varias imágenes de la matriarca de su familia y musicalizado con la canción Mi Bien Amada y Yo, tema que Cristian Castro le dedicó a su abuela. Desde entonces, el también conocido como Gallito Feliz no se había pronunciado públicamente por la pérdida de su querida abuela. Incluso hace unos días se supo que Cristian motivó a Carlos Macías para componer una canción dedicada a Doña Socorro. Del proceso creativo del artista chiapaneco surgió el tema llamado Hoy me sobra tiempo, el cual será incluido en el nuevo material discográfico del hijo de Verónica Castro. Macías declaró al medio Notimex que escribió la canción durante una madrugada y se basó en las experiencias de Cristian en el aislamiento. Me comentó que no pudo ni salir a despedirse de su abuela, me dijo que estaba destrozado y quería que la canción reflejara eso. Le mandé la canción que escribí pensando en la pérdida de su abuelita en la soledad, pero me gustó mucho que Cristian me pidiera algo que, independientemente de su pérdida, hablara también de toda esa gente que ha partido en este momento. Por falta de medicamentos, por enfermedad, esa visión me gustó mucho. Añadió el compositor. Lo primero que me dijo Cristian cuando escuchó la canción es que le había robado una lágrima, confesó el compositor chiapaneco sobre la reacción del hijo de Verónica Castro. Se espera que esta balada, interpretada por Cristian Castro y Carlos Macías, sea estrenada al concluir la crisis sanitaria por el virus. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. Gracias.